La sensación térmica Hay que ponerle buena cara a arrancar este día con la mejor onda y evitar el congelamiento Muy bien, hay que moverse Pasaron recién ahí dos chicos a la puerta del canal con una imagen de invierno Sí, claro, sí, Carlos Vázquez, Carlos Vázquez nos muestra cómo está la gente de abrigada Y lo bien que hace Y sí, ¿no? 4, 3, 14 la máxima para hoy Llegaremos a los 14 porque ayer estuvimos ahí, ¿eh? Certita, cerquita Vamos a llegar porque el aire es muy seco, claro que vamos a llegar a los 14 Y ya empieza el aumento de temperatura, el ascenso de temperatura, ¿o no? Muy bien Y claro, Nadia, yo te veo todos los días Todos los días te veo También quien te ve todos los días, el enamorado misterioso Y siempre está presente y siempre quiere dejarte algún mensajito especial Bueno, no está mal, con este frío viene bien Viene bien, ¿no? Una caricia, un mensajito de amor Bueno, y en este caso tiene que ver con el frío, tiene que ver con la primavera El enamorado misterioso dice Qué bueno, qué ganas, ¿eh? Qué ganas, sí Qué ganas, ¿eh? Con este frío Qué ganas con las pernitas descubiertas No es el enamorado misterioso, aclaremos Ah, bien El enamorado misterioso dice lo siguiente Qué bueno que hace tanto frío Inclusive en las mañanas de primavera Tu madre ha de ser pastelera Porque un bombón como tú no lo hace cualquiera Bien, grande por mi madre, por mi padre Hoy estuvo creativo Hoy estuvo creativo Sí, muy bien Siempre está creativo El enamorado misterioso, Nadia Muchas gracias, enamorado Bueno, vamos a compartir, Nadia, si te parece, mensajes que está recibiendo a través de Facebook A través de Twitter A través de las redes sociales El país se comunica con Nadia630 Vamos a ver qué pasa en Facebook Brian Ezequiel Pedroso Buen día, Nadia Soy de Santa Fe ¿Cómo estará el día? Te vemos siempre antes de ir a la escuela Mandale saludos a Facundo Pedroso, mi hermano A Facu, un beso enorme Y abrigate porque ahí en Santa Fe Qué fríos que hacen también, ¿eh? También allí está el aire polar La máxima después va a estar bien Pero abrigate, abrigate mucho, Facu Lidia Verónica Rapetti Buen día, Nadia Te saludo, Tés de Escobar Ay, Escobar, muy cerquita de Pilar, ¿eh? Allí cerquita de Pilar crecí yo Francisco Papico Camos Buen día, Nadia Qué frío hace Pero no importa porque ya estoy volviendo a casita a descansar después de una noche larga de trabajo Abrazo para todos Ah, Francisco, difíciles los trabajos de noche Realmente trabajos muy esforzados Un besazo, ¿eh? Alejandro Argons Ahí teníamos también con foto, ¿eh? Acá Dice, saludos, Nadia Buen miércoles Mirá qué linda foto No sé, parece Costa, ¿no? Sí, el Mar del Plata El Mar del Plata El casino El hotel provincial No, pero es una imagen No, diferente Tomada desde otro ángulo Vista primera Muy buena foto Sí, sí Muy buena foto Plaza Colón, claro, de la Plaza Colón, ¿no? Muy buena foto, excelente Yo vivo en Costa porque veía el mar Sí, el Mar del Plata Estela Estela Sauceo, hola Nadia Te veo todas las mañanas antes de ir a trabajar Gracias por acompañarme y contagiarme esa energía y buena onda Todos los días Besos y abrazos para ti y tu equipo de trabajo Qué linda que sos, Estela Felicitaciones, ¿eh? De corriente Divina, correntina, bonita Gabriela Arona Buen día, Nadia Te veo todas las mañanas Muy bueno el programa ¿Hasta cuándo seguirá este frío? Un saludo desde Urlingham Con mi perrito corto Mirá corto Mirá corto, divina Abrígalo a corto también, mirá Porque en Urlingham también hace un frío Además, bastante húmedo, ¿eh? Bueno, Nadia Mensajes y fotos que estás recibiendo a través de las redes sociales En este caso Facebook También, por supuesto, Twitter Momento de compartir algunos de los temas que vamos a estar desarrollando Nadia Sí, por favor En minutos a partir de Visión 7 A partir de las 7 de la mañana El primero tiene que ver con el discurso de la Presidenta Cristina Fernández en Naciones Unidas Un discurso con definiciones muy claras Mi país no es un cuadro de fútbol Lo dijo la Presidenta Cristina Fernández en la Asamblea Anual de Naciones Unidas En respuesta a la amenaza de la titular del FMI También tuvo el discurso como ejes El tema Malvinas La crisis internacional Y el diálogo con Irán Respecto de esto, la Presidenta instrució al Canciller Timerman Para que se reúna con su par iraní En Naciones Unidas En torno a la investigación del atentado a la AMIA Perpetrado en 1994 Un discurso contundente Que estaremos analizando en Visión 7 Con Raúl de la Torre Enseguida También Otro de los temas Nos lleva al Uruguay Sí al aborto En el Uruguay La Cámara de Diputados de Uruguay Aprobó con ajustado margen Un proyecto de ley Para despenalizar el aborto Que pasó al Senado Para su sanción definitiva Junto a Cuba Son las dos naciones latinoamericanas Que lo aprobaron Temas para esta mañana En Visión 7 Los esperamos, Nadia Muchísimas gracias, Roberto Qué elegante que estás hoy, Roberto Gracias, Nadia Qué corbata, qué lindo Muy buen mozo, Roberto Y además hoy es el Día del Perdón Así que felicidades, felicitaciones Felicidades más que nada A toda la comunidad judía en Argentina Y nos vamos a ver ya que vemos ese cielazo A ver a qué hora sale el sol Y enseguida vamos a tener a Hugo Palamara Ay, ya salió 6.36 Por eso el director nos está mostrando ese cielazo Sobre nuestra ciudad Que se encuentra despejado además Y deseamos a Hugo Palamara, Cari Sí, lo tenemos ¿Está? Bueno, mientras te tomás ese rico café con leche Que te preparaste Le preguntamos a Hugo Cómo está el tránsito en Capital Federal El funcionamiento de los trenes Las seis líneas de Subte Y el Premetro Hugo, buen día otra vez Buen día Carina y Nadia Y así es Ya vemos cómo la imagen cambió De la salida anterior Cómo la cantidad de vehículos En Figueroa Alcorta es mayor Lo mismo ocurre también en Avenida Corrientes Zona de Abasto También con bastante tránsito Recuerden que Corrientes y Uruguay Hay un carril derecho neutralizado Por obra de mantenimiento Ya Panamericana Cargada prácticamente Desde la bifurcación de los ramales También el ramal Tigre Que inicia o se dirige Hacia el Troncal Con bastante tránsito General Paz Altura a Mataderos Y Devoto Con circulación intensa Hacia el Río de la Plata Y también los puentes Comienzan a cargarse Que comunican la zona sur Con el conurbano bonaerense Alcina, La Noria y Porredón Luces bajas encendidas Todavía si bien amanece Recuerden que es obligatoria por ley Y en cuanto a los servicios Para concluir Recordamos que el ferrocarril Sarmiento Transita con algunas demoras Por problemas técnicos en Padua El resto lo hace De acuerdo a los cronogramas señalados Volvemos Hasta luego Hasta luego Hugo, querido Muy buenos días A aquellos que recién en este momento Se están levantando Abríguense Y abríguense mucho Porque hace mucho frío En todo el territorio del país Para los chicos Las mamás que están mandando A los niños A los pequeñitos A la escuela Al colegio secundario Que cruelga, que temprano Bien, bien abrigaditos Con las bufandas Oye Máxima estimada Con solazos Solo de 14 grados Pero ahora hace un frío Y este es el mapa De las no lluvias Porque fíjese Solamente un poquitito De verde Muy chiquitito Allí muy en el norte De Jujuy Y nada más para hoy El jueves ¿Qué pasa? Otra vez Sin lluvias En todo el territorio El viernes Llueve, no llueve El viernes Comienza a ver Alguna precipitación De la provincia De Buenos Aires Para el fin de semana El tiempo viene así Más o menos Nada más Vamos a ver Los datos actuales Los repasamos Sí, dale Por favor, Nadia Cari 4,3 la temperatura 4,3 Mucho frío en la ciudad Presión atmosférica altísima Esto nos va a ayudar A sentirnos bien para arriba Y con este solazo El viento ya cambió Ya no es del sur directo Exudeste La humedad en porcentaje 65% La máxima para hoy 14 grados No está mal, ¿verdad? A la noche aproximadamente 10 Porque claro A la noche desciende ¿Nos vamos al extendido? A ver, ¿cuándo se va el frío fuerte? Mañana La temperatura mínima 8 grados 18 la máxima A 100 del viernes Y llegamos al sábado Con 13 por 23 Y el domingo Vea, el domingo No lo tengo Muy, muy lindo Pero casi para ponernos El traje de baño ¿Cómo, Cari? Que casi para ponernos El traje de baño Casi, casi el domingo Pero va a llover Por ahí nos vamos Bueno, mañana se lo confirmo Lo de la lluvia Nos vamos Nos vamos Quede bien informado Con Visión 7 Pero antes Todo este equipo Le agradecemos muchísimo Su fidelidad Lo esperamos mañana 6.30 Si te llevo de favor Me prometes Me prometes que esta vez No vas a arruinar la fiesta Apretado Micro dancing No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado Micro dancing No esperes nada de mí 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 Apretado